Y hablando de la gripe o de la influenza, como también se dice en términos médicos, ¿conocen la historia de la palabra gripe? La profesora de la UMH, Rosa Ballester, nos lo cuenta en la Universidad Responde. Como sucede con tantos otros términos médicos, hay varias interpretaciones sobre su origen, aunque la que parece más sólida es la que hace derivar el término de la palabra francesa gripe, que tiene como significado agacharse, acurrucarse, temblar de frío o encontrarse mal, es decir, describiendo gráficamente los síntomas más comunes de la enfermedad. Aunque la mayor parte de los términos médicos proceden del griego y latín clásicos, en el caso que no se ocupa, su procedencia es de una lengua moderna, el francés, y ello se debe a la importancia central que tuvo Francia en el desarrollo de la medicina moderna y contemporánea de los siglos XVIII y XIX. El sinónimo del término gripe en inglés es FLUY, abreviatura del italiano influenza, nombre que se utilizaba en el siglo XV para referirse al contagio, como la influencia que ejercían los astros sobre el origen y desarrollo de las epidemias en general. Más tarde el término se contrajo para referirse a una enfermedad determinada que se contagiaba rápidamente de unas personas cuya influencia sobre el desarrollo de la enfermedad en otras era muy llamativo. De hecho, esa influencia era tan intensa y la propagación tan rápida que podía tener un carácter casi universal, lo que se denomina pandemia, en este caso la pandemia gripe, la más importante de las cuales fue la de 1918.